Y Emily, y ella está con la linterna del teléfono, bueno, y yo con el flasco. Hoy vamos, hoy se supone, mira como se está escuchando. Se supone que a las 12 de la noche, que obvio, a las 12 de la noche. Se supone que a las 12 de la noche, que obvio, a las 12 de la noche. ¡Astagfirullah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!